Proviniendo de mi amor, cuando de pronto una mañana Al saldo vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! ¡Ay qué dolor! Se apareció en mi ventana, la cogí con mucho amor Lanzaba vuelo, era urania, me sentí su protector Ya era mía, ya era mía, todos los días cuidaba de ella Proviniendo de mi amor, cuando de pronto una mañana Al saldo vuelo se marchó, tenía dueño, tenía dueño ¡Ay qué dolor! Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Vas a sufrir, vas a llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena, ahora te marchas y me dejas con mi pena Retroactivo Paloma ajena, te creí buena, ahora te llorar cuando te acuerdes Paloma ajena, te creí buena, ahora te llorar cuando te acuerdes She's coming in 1230 flight, the moonlit wings reflect the stars that guide me toward salvation I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies He turned to me as if to say Hurry boy, it's waiting there for you Gonna take a lot to drag me away from you There's nothing that a hundred men or more could ever do I bless the rains down in Africa We're gonna take some time to do the things we never had The wild dogs cry out in the night As they grow restless longing for some solitary company I know that I must do what's right Sure as Kilimanjaro rises Like Olympus above the Seren Yeti I seek to cure what's deep inside Frightened of this thing that I've become Gonna take a lot to drag me away from you There's nothing that a hundred men or more could ever do I bless the rains down in Africa We're gonna take some time to do the things we never had Holy Spirit I'm so glad to see you Have a nice day Well, I'm so glad that you're a 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!